Las membresías de nuestro canal, este video es dedicado a estas nuevas personas que están apareciendo aquí en pantalla, que se han hecho miembros y nos están apoyando enormemente. Sí, es un apoyo que nos ha servido para salir, para recuperar parte de la historia, mitos, leyendas, geografía de nuestro país. Ese apoyo es muy grande porque los desplazamientos y todo, ellos con su aporte nos facilitan. Los nuevos y los antiguos miembros, muchas gracias. Y si usted está viendo este video y no es miembro de nuestro canal todavía, lo invito a que entre a YouTube, Roberto Tobar Garitán, El Placer de Explorar, se haga miembro y sobre todo suscriptor también, ¿no? Sí, suscriptor, miembro y comenten. Comenten nuestros videos, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.